Música ¿Quieres ver como te amo yo? Es un amor tan grande Aquel amor que yo tenía no guardaba Aquel amor que yo tenía no guardaba Es como un final Y volveré Quieres ver como te amo yo Quieres ver como te amo yo No es un amor posible Aquel amor que yo tenía no guardaba Aquel amor que yo tenía no guardaba Es como un final Y volveré Música Y volveré Y volveré Y volveré Y volveré Que no hay que comprender Aquel amor que yo tenía no guardaba Y volveré 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 ¡Gracias!